Centro de relevo. Para mí. Para ti. Para todos. Ayer recibí un correo notificando la entrevista mañana a las 8 am, pero deseo confirmar la dirección. Para mañana está la presentación de la tesis y debemos tener todo listo. Amor, para la invitación de esta noche, las reservas están confirmadas para las 8 pm. Para ese restaurante delicioso, ¿recuerdas? Accesibilidad.